qué tal amigos me encuentro en el hotel río lupita en playa del carmen y les cuento que aquí no hay playa pero el autobús nos deja perfectamente en el club de playa que está junto al río palas riviera maya miren de hecho ya viene el autobús y es lo que les quiero mostrar para que vean cómo es fíjense cómo cómo está miren ahí viene este lo deja en el club de playa en el acceso y también los trae de regreso así que nada más lo que tienen que hacer es checar los horarios miren ya sueles esperar a que la gente baje y pues usar el cubrebocas cubrebocas dentro del autobús gracias pues bueno el autobús está climatizado así que al menos aquí se le quita un ratito el calor estamos como a cinco minutos más o menos del club de playa así de qué ahorita les muestro también llegando no voy a 7 regañas está la cosa no voy a ir al centro de playa del carmen le pueden decir al del autobús y él los puede dejar aquí y de ahí en el centro de playa del carmen de hecho aquí está el acceso ya ustedes cruzan ahí por el área peatonal y están como a 5 minutos 10 a lo mucho caminando así que si quieren comprar algún souvenir o ir al ferry pues ahí lo pueden hacer miren de hecho ellos van a bajar aquí para ir al centro ya cuando vengan de regreso o sea cuando regresen se paran del otro lado y le hacen la parada al autobús y mostrándole pues el brazalete y el autobús se para y ya los lleva a su hotel sin ningún problema solo recuerden que hay un horario el último que va a pasar por aquí va a salir va a ser como a las 6 30 de la tarde así que pues tómenlo en cuenta ya casi llegamos al club de playa muy bien amigos estamos llegando al acceso de hecho este es el hotel aquí los va a dejar el autobús del río palacio rira maya y el acceso al club de playa es aquí de hecho aquí dice beach club aquí los va a dejar el autobús y al mismo tiempo pues los va a llevar gracias igualmente bien aquí es donde pues ya hemos llegado al acceso al club de playa ahorita este pues ya llegan aquí igual de regreso nada más chequen los horarios están en pues junto a las banquitas ahí están los horarios miren este es el autobús viene desde el río lupita y va de regreso aquí les dejo los horarios para que los vean y pues no se preocupen el club de playa está en el río palas riviera maya y pues exactamente donde está la parada está el acceso al club de playa miren aquí los dejan el autobús de hecho es este que ya va de regreso aquí está el río palas riviera maya y el acceso al club de playa pues es por aquí pues este es el recorrido sígueme en mi canal y nos vemos pronto adiós